Y sabrás lo que siento, si beso tus labios, sentirás que aún te quiero. Ay amor, ay amor, ay amor, me falta la vida, el saber, si te pierdo, pues cada mañana yo me alegro, si te veo, ay amor. Ay amor, ay amor, porque yo soy parte tuya, entendemos las miradas, porque tu mano y la mía, miras en la distancia, somos tu voz ternura. Y sabrás que te voy a amar, ay amor, ay amor. Ay amor, ay amor, ay amor. Ay amor, ay amor, ay amor. Ay amor, ay amor. Ay amor. Ay amor. Ay amor. Ay amor.